Música Remember me, hoy me tengo que ir mi amor Remember me, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás Solas yo te cantaré soñando en regresar Y recuérdame Aunque tengo que emigrar Recuérdame Sin mi guitarra, ya es que llorar Know that I'm with you, the only way that I can be Until you're in my arms again Recuérdame Salud And we know a new day is waiting to start